¿Por qué no le dices a Jesús cuánto le amas? En esta tarde queremos ofrecerte nuestro corazón, nuestra vida, Señor, y nuestra canción como una ofrenda de amor para ti, Jesús. Amén. Ascente como una ofrenda de amor, como un sacrificio que hará la un cong também. A tu perfume yo quiero ser tu Señor. Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción Te rindo todo a ti, tomame Señor Tal como soy No séntame, no séntame como reina de amor Como sacrificio a agradar el condón Dando perfume, yo quiero ser Señor Acéntame como prensa de amor Como sacrificio a agradar el condón Dando perfume, yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción Te rindo todo a ti, tomame Señor Tal como soy Preséntame como ofrecer más que mi canción Como sacrificio a agradar el condón Dando perfume, yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Amén, Señor